Bueno, enhorabuena. Vaya regalo, ¿no?, de Navidad. Hombre, un regalazo. Un regalazo. Estamos muy contentos. Muy cansados, pero súper felices. Ha sido un parto maravilloso, muy fácil. Y nada, ahora nos vamos a casa con las niñas, que ayer estuvieron aquí conociendo al hermanito. Y bueno, fue un día muy bonito, muy emotivo, sí. Tenéis que ver a Aurora, que parece que ha parido ella. La mayor, sí. Muy bien. Habéis elegido un nombre con un significado muy... Sí, yo creo que había mucha gente, bueno, toda la gente que nos quiere, que estaba haciendo loterías, ¿no? Que estaba jugando a ver a por dónde iba a ir los tiros. Surge el nombre de Yago por ahí, el nombre de Cristian también. Pero es que es un ser de luz, es muy especial. Luz y camino forma parte del lema de nuestra familia, de nuestro amor. Y encontramos un nombre perfecto para este pequeño. Sí, Luca, sí. Para nosotros luz y camino es nuestro lema, lo llevamos tatuado. De hecho, yo creo que lo publicamos, ¿no? Y bueno, casi en el último minuto dijimos, venga, pues Luca, que al final es un hombre diferente y para nosotros es emotivo, es muy significativo y nos gusta mucho. Así que, bueno, estamos muy felices que vamos a contar. Y nada, que muchas gracias por venir, que estamos fenomenal y estamos deseando ir a casa también con las niñas. Tenemos a la familia ya ahí esperando y nada. Ahora disfrutar del pequeñito. Cristian, padre primerizo. Sí, sí. No te creas que se le nota mucho, ¿eh? No, esta mañana ha sido que ha cambiado el primer pañal o ayer por la noche, ya no me acuerdo de... Sí, en la madrugada. Sí. En la madrugada hemos cambiado el primer pañal, pero sí que es verdad que tengo una maestra, además es una buena parte de todo lo increíble que es como mujer. Es generosa, me ayuda, me cuida, yo que quería cuidarla a ella mientras ella cuida a él y ella nos cuida a todos, o sea que... No, yo que no. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque yo no pensaba que fuese a estar en el parto tan entero como estuvo. No me mareé. No se mareó nada, cortó el cordón umbilical, que yo quería hacerlo yo y al final lo hizo él. Y fue muy bonito, muy bonito. Para mí verla él con el bebé... ¿Qué se siente, Gris, al ver que la cara de tu hijo por primera vez en un paño que venía? Pues es una pasada. Bueno, yo, es que fue como yo me lo había imaginado. Yo quería estar con ella, junto a ella, todo este tiempo que hemos querido estar juntitos, dándonos la mano y justo cuando reposó el pequeño Luca en su pecho, pues imagínate. Fue una pasada. Estaban los amores de mi vida, faltaba el otro 50% que estaba en casita esperando a que se reunieran con su hermanito, pero eran los amores de mi vida. Y luego cuando el padre me dijo, ¿puedes solo al padre por primera vez? Me tuvieron que poner un pañal a mí.